2 Me tomo de chingue 2, pero el otro me salio Uff Son dos contra dos Ayyy, son dos contra uno Es uno solo, pero el compas No mames Es uno contra uno, verdad? Si, güey No, no se quien estaba conmigo que no le disparo No mames Fui de carnada y no se lo coqueo Pero yo lo mate, güey Pero el otro me tiró de fuego Uno contra uno, mi niño Este va muy lento Lo amargado es que no nos escucha, güey Tira Fue a comprar a los dos Fue a comprar a los dos No mames, güey Ese güey ya esta muerto, güey A los tres Fue a comprar a todos Mira Ese güey ya lo mato Buenisima Buenisima No mames No, eso es para grabarlo, güey ¡Wooow! 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 ¡Wooow!